Sigue las canciones maravillosas Y vuelve Con ritmo y sabor El encanto De quien, de quien De corazón Hoy me pido ese tiempo para este amor Hoy me pido ese tiempo para pensar Pensar que en tus ojos puedo ver Que no me amas, que no me amas como ayer Hoy yo sé que ya nada será igual Que de una forma menos puede darle fin a mi querer Sé que este amor ha llegado a este final Y que no habrá marcha atrás Y que te voy a perder Punto final Este es un punto final No me trates a engañar Este es un punto final Punto final Este es un punto final Sé que nunca volverás Que de mí te olvidarás Punto final Arriba, arriba, arriba Parquitas arriba Parquitas arriba Punto Lo nuevo, nuevo Punto Punto final Punto final Este es un punto final No me trates a engañar Que este es un punto final Punto final Este es un punto final Sé que nunca volverás Y que de mí me olvidarás Punto final Cántalo 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 y báilalo Sabrosito Mi amor Primicia 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 Todos gozan Esta primicia Punto final Punto final Hoy me pides un tiempo para este amor Hoy me pides un tiempo para pensar Pensar que sin tus ojos puedo ver Que no me amas Que no me amas Como ayer Hoy yo sé Que ya nada será igual Es una forma menos fuerte Darle fin a mi querer Sé que este amor Ha llegado a su final Y que no habrá marcha atrás Y que te voy a perder Punto final Este es un punto final No me trates a engañar Este es un punto final Punto final Este es un punto final Sé que nunca volverás Y que de mí me olvidarás Punto final Punto final Punto final Este es un punto final No me trates a engañar Este es un punto final Punto final Este es un punto final Sé que nunca volverás Y que de mí me olvidarás Punto final Punto final Punto final Punto final Escúchalo mi amor El encanto ¿De quién? ¿De quién? De corazón ¿Te quedó claro? ¡Puá! ¡Qué rico! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también!